El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Fundación Telmex, encabezaron por segunda ocasión la entrega de 20 sillas de ruedas a personas con discapacidad motora o mixta. En la ceremonia, Jesús Rodríguez Almeida, titulado de la Secretaría de Seguridad, felicitó a las personas que resultaron beneficiadas y les dijo que deben de tener certeza que la dependencia siempre los va a apoyar en cualquiera de las situaciones futuras. Con este eslogan en el diario Acontecer de la Ciudad de México, nuestros policías se enfrentan a un sinfín también de situaciones de riesgo donde desafortunadamente, después de exponer su integridad física, algunos de ellos llegan a tener alguna discapacidad. Es por ello que esta Secretaría, mi cargo sensible a esta situación y ocupándonos de ello, agradece doblemente a Fundación Telmex por su generosidad para favorecer también a los elementos en la Secretaría de Seguridad Pública. También se hará la entrega a ciudadanos que forman parte del programa de cortesía urbana del CAS. Dicho programa promueve el otorgar un tarjetón intendencial como medio de identificación para el uso exclusivo de rampas y cajones de estacionamiento realizado y expropeso para ellos. El compromiso que está en la Secretaría ha adquirido en incluirnos a todos, no importando si se tiene alguna discapacidad, lo que buscamos es que haya programas efectivos para ayudar a nuestros hermanas y hermanos. El Secretario de Seguridad apuntó que esta es la segunda ocasión que Fundación Telmex apoya con 20 sillas de ruedas para beneficiar a igual número de personas con discapacidad motora o mixta. A la fecha dijo, suman 40 sillas de ruedas otorgadas al centro de atención del secretario, lo que resulta muy significativo porque los beneficiarios en su mayoría son niños que requieren el apoyo de la sociedad. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.